Buenos días Piporro, aquí nos encontramos en el interior de un Probes, es un autobús americano del año 2014 Aquí tenemos su tablero, está esperando a los estudiantes Es un autobús automático, año 2014, aquí tenemos el interior Caben 54 pasajeros Este autobús no trae baño, porque hace puros viajes cortos Tenemos su porta equipajes Está esperando a los estudiantes, los va a llevar rumbo a Monrovia, California Estamos en Huntington Park Aquí tienes, es un autobús 2014 Obviamente está muy bonito Vemos la parte trasera Este creo trae motor Caterpillar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!